Vas en un asilo tú, tengo entendido. Sí, cuidando a tu papá. Paró mi papá y dijo, no, no te puedes llamar así. Y la comisión le quitó todas las licencias. O sea, que lo asesor que hizo fue ilegal. No respeto las decisiones de mi papá. Mi papá dijo que yo me quedaba con el nombre, que yo hacía todo. Él fue el primo que me demandó a mí. ¿En qué momento te diste cuenta o te dijeron que tú en realidad eras adoptado? A punto de quedarte paralítico. Oye, entonces de plan nunca vas a perder la máscara porque quedaste deforme después de la quemadura, ¿no? ¿Es legal eso? El esteroide. ¿Hay esteroides legales? ¡Hora sí! Ya te cayó la voladora de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Ya me cayó a mi laboradora, o a ti. A ti te debe haber cayó la voladora más que a mí. Por fin, Blue Diamond Jr. está llegando al punto máximo de su carrera. Él lo diría hasta hoy. Tú tienes cuentas pendientes conmigo desde que nos vimos allá en la arena Monterrey. Desde atrás tiempo. Desde atrás tiempo me debes ahí unas... ¿Yo qué? Unas llavecitas. ¡Chinga! Yo soy bien respetuoso. Yo ni te conocía. ¡Charán! Pues espérate. Espérate. No, no, no. No. Ha de haber sido un doble. ¡Sí, señores, señores! Blue Diamond Jr. al volante con los campeón dorado. ¿Cómo estás, Blue? Bien, muy contento. Ya decía yo que ibas a hacer otra cosa antes de que yo me trepara aquí contigo al volante. ¿Cómo qué? Pues no sé. Otro programa te iban a mandar a... Me caigo de risa o algo. No sé. No, aquí estamos en el nivel chingón, cabrón. Aquí sí hay rente. Aquí sí te va a ver la gente. ¿Ah, sí? No todas las chingaderas que has hecho en toda tu existencia. No te voy a dar un dientazo en tu pinche mano. No, no me beses la mano todavía. No mames, ¿cuántos años tienes luchando, güey? Este año se cumplió 37 años. O sea, güey, no mames. Todavía luchas o ya te retiraste. Tengo para darte cuerda de un ratito. Ya estabas en un asilo tú, tengo entendido. Sí, cuidando a tu papá. ¿Te quiero mi cocón? Muchas generaciones ya de luchadores. La mía es la segunda únicamente, pero quizá venga la tercera. ¡Aaah! ¿Ya estás echando su semillita? Ya andamos en eso. ¿Ya estás practicando? No, de hecho tengo un varón. Bueno, el varón es el que andamos viendo a ver si se anima. Ah, lo estás entrenando. Estamos en eso. ¿Y cómo chingado se va a llamar? Pues vamos a ver eso. También hay que ver cómo se llama. Para los neófitos pareciera una pregunta pendeja. Pero no, güey. Hay un pedote que nada más le cambia hasta a Tito una pinche letra, una confusión, algo y cambia todo el pedo. Porque así, el nombre de este pinche titán que tengo aquí hablándose es Blue Demon Junior. Así es. Entonces, ¿cómo se va a llamar tu hijo Junior Junior, hijo de Blue Demon Junior? Pues, ¿por qué no? Tercero. Y quizá un Demon Tercero. Demon Tercero. Ah, ese se escucha más mamón. O Demon 3, no sé. Y no, no es hijo de Blue Demon. Explica a la gente pendeja por qué no eres hijo de Blue Demon. Blue Demon Junior no significa el hijo de Blue Demon, sino el más joven de los dos. Ajá. Aunque sí soy hijo de mi papá Blue Demon porque él me adoptó a los seis meses de edad. Las letras de Junior, JR, significa el más joven de los dos. Exactamente. Y en un momento, él se sintió con ese derecho y se lo puso. Pero lo paró mi papá y dijo, no, no te puedes llamar así. Y la comisión le quitó todas las licencias que tuviera. Ya empezamos con la pinche polémica, bro. Porque también yo sé que te estuvieron chingando y te estuvieron hablando y de repente la gente se confunde. Y preguntaban que, por ejemplo, la serie que hubo de Blue Demon. Así es. ¿Qué onda con esa? Que si hiciera la historia de tu papá, que si tú estabas involucrado, que si no, que por qué no estás involucrado. Mi hermano, dícese ser Blue Demon. ¿Tu hermano? Mi hermano... Mayor. Mayor. Mi hermano Alejandro. Dícese ser Blue Demon. Cosa que para decirse hay que serlo. No nada más tener un papel. ¿Cómo que se dice que es Blue Demon? Mi papá le dejó los derechos de Blue Demon a él, el nombre de él. ¿Para explotar el nombre de tu papá? Para que él se subiera a luchar, pero nunca lo hizo. Ah. Nada más lo quiere explotar. El derecho de autor te dice que tienes que usar y explotar. Él nada más lo está explotando, no lo usa. O sea, ¿tu hermano tiene los derechos de las máscaras, del nombre para la serie? Él nada más tiene su reserva. Y el que tiene los derechos del nombre y de todo lo demás soy yo. ¿Él qué tiene derecho? ¿La reserva de qué? La reserva de autor de Blue Demon. ¿Y qué significa eso? Él podría subirse a luchar, podría subirse a luchar como Blue Demon. O sea, ¿que la serie que hizo fue ilegal? De cierta forma, sí. ¿Por qué? ¿Porque tú tienes los derechos de mi nombre? Tengo la marca. ¿Y la marca? La marca y el nombre de Blue Demon también. Ah, mamá. Entonces debieron haberme solicitado también a mí poder hacer la serie. Independientemente de que el 99.9% es falso. Lo único real eran los nombres de mi mamá y de mi papá. Primero se pasa por los huevos lo de los derechos. Y según me inventan todo un desmadre. Yo la nota, te estoy muy sincero, no la vi. Qué bueno. 99% es falso. Así es. Pero 99% dejan mal parado a tu papá. O lo dejan parado chido. Lo dejan mal parado. Pero es su propio hijo el que lo hizo, ¿no? Te lo dejo a ti, que tú juzgues. Mi papá nunca perdió la máscara. En la serie pierde la máscara. Mi abuelo nunca fue jugador. Mi mamá nunca ejerció como enfermera. Ni nunca le puso el cuerno. Todo ese tipo de cosas. No mames, o sea, todo eso lo dijeron. Todo eso está en la serie. Es que es una mamada porque seguramente cuando la explicaron dijeron. Inspiraba en hechos reales para poder hacer mucha ficción. No, de hecho dijeron que era biográfica. No mames, pues es una pinche chingadera. A disgusto porque todo lo que era la vida real de esfuerzo, de sacrificio. Desde donde nació Blue Demon, de un pueblito de rinconada. Y hasta donde llegó, debió haberse plasmado como era. En una serie que no tenía derechos para usar ningún nombre de los de esa época. Ni Black Shadow, ni El Santo, ni muchos de ellos. Y les inventaron el Alas Doradas. El Plata. Desde ahí yo creo que era una serie que corría la oportuna de ir para abajo. ¡La primera caída, señores! ¿Te rindes? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya se rindió, ya se rindió! Yo también tenía entendido que tu máscara tenía unas pequeñas variantes con las de tu papá, ¿o no? De hecho, de hecho no. No sé quién dice que tenga esas variantes. De hecho, es el mismo molde del antifaz. Algunos mascaderos dicen que porque los picos son más altos y que está más abierto. No sé qué chingadera. Es exactamente la misma. Se ve diferente porque la cara de mi papá es redonda. Y porque tú te pones pupilantes. No, son ojitos verdes así como tu jersey. No seas envidioso. ¡Pinche luchador, Fifi! ¡Cállate, me estoy peleando con Blue! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te acoperaste de la vista para ponerte los ojos de color? ¿Para discriminar a los otros diches morenitos de mierda? Para verte mejor, cabrón. Acuérdate que soy rudo, ¿eh? ¡Ah, ya eres rudo! Pásame el martillo que traigo ya atrás. Ya uno no sabe. Primero era rudo, técnico, técnico rudo, técnico rudísimo. Mi papá siempre fue rudo. Pues sí. Mi papá siempre fue rudo. Un tiempo empecé como técnico porque mi papá era técnico cuando yo debuté. Y con el tiempo mi estilo era rudo. Pero en ese momento tu papá ya está grande, ¿no? Cuando empezamos a luchar juntos, dos años, y en su retiro también se retira como técnico. Cuando empiezas tú a luchar, el nombre de hijo de Blue Demon nunca se usó. No. ¿Nunca platicaron que tú a mejor podrías ser el mejor hijo de Blue Demon en lugar de Blue Demon Jr.? Es que Blue Demon en inglés se oía muy feo el hijo de Blue Demon. O sea, mezclar inglés y español. Entonces optamos, siempre él y yo, tomamos las decisiones y se quedó como Blue Demon Jr. O sea, el más joven de los dos. Porque de hecho los dos somos Blue Demon. Claro. En ese momento cuando tú empiezas a luchar, ¿qué pasaba con tu hermano? ¿Siempre hubo como una rivalidad o alguna vez se llevaron chido? No, fíjate que nos llevábamos bien y todo. Todo esto sucede a raíz de la muerte de mi papá. Pierde la unión, se empieza a fragmentar la familia. También hubo problemas con mi hermana. Con él, no conmigo. Ajá. Mi hermana estaba conmigo, de mi lado. Y bueno, se fragmentó la familia y él se quedó solito. Chale, güey. Esto, qué bucata culero, ¿no? Él se quedó solito porque no respetó las decisiones de mi papá. Mi papá dijo que yo me quedaba con el nombre, que yo hacía todo. Y él empezó a hacer otras cosas. Y él se cabronó y empezó a hacer sus pedos por la parte. Exactamente. ¿Y lo tienes demandado o nada más así como que nada está así? Él fue el primo que me demandó a mí. Sí me quería quitar el nombre. Pero, pues, mi papá fue en persona a derechos de autor y él autorizó que yo tuviera el registro del nombre. A ver, el pedo este de la adopción, uno adopta a un chamaco, o sea, su hijo, güey. Claro. Pero seguramente en algún momento pasó ese pedo entre tu hermano y tú, que tu hermano sí era de sangre y tú eras adoptado. Y entonces que te dijeran, no, mano, yo tengo más derecho. Como si esa fuera una pendeja. Él tuvo su momento, él entrenó, no le gustó y dijo, no, no voy. Entonces, él tomó la decisión de no hacerlo. Él tuvo su oportunidad y pasaron muchos años hasta que la tomé yo. Justicia, justicia, justicia. Si eras tan chavito, ¿en qué momento te diste cuenta o te dijeron que tú en realidad eras adoptado? Yo todo el tiempo supe que tenía dos papás y dos mamás. Ah, chinga. ¿Conociste a tus papás biológicos? Yo conocí a mis papás biológicos. ¡Órale, cabrón! ¿Y eso? De hecho, mi abuelo Chano era el director de las películas de mi papá. La hija de mi abuelo Chano, Ileana, mi mamá Ileana, era muy joven y pues no podía con el paquete. Entonces, mi abuelo me da en adopción, literalmente, con mi papá. Ah, o sea, sí, pero de todos modos era familiar. O sea, tu papá era... Era amigo, era amigo de Chanito, que era mi abuelo. Ah, ok, ok. Don Chan Urueta. Obviamente, por la cercanía que existía, la amistad que tenía, y conocía a tu abuelo, a tu papá, qué tipo de persona era, pues no existía otro mejor que él para ser tu papá. Así es. No mames, eso está bien chinguelo esa historia, cabrón. Y con el tiempo, conocí a mi papá biológico, que me buscó después de 39 años. Lo conozco. Hicimos una muy bonita relación, en la cual tengo tres hermanos, tres medios hermanos, que para mí no hay medios, sino son mis hermanos. Michelle, Giovanni, Israel, y pues nos llevamos súper bien, como si hubiéramos crecido juntos toda la vida. Y desde chiquito, bueno, siempre me decían, te vas así con tu mamá y le van a pasar unos días. Y pues me prestaba, así que me prestaba mi papá con mi mamá biológica, unos ratitos, unos días. Mi mamá biológica, pues me sacó de la casa, me habían puesto el apellido de mi papá, y a ella no le pareció. Me llevó dos años andar de aquí para allá. Ella era cantante, estaba dos, tres meses en lugar, dos, tres meses en otro. Andaba yo de nómada con ella. ¿Y tú te fuiste con ella como de gira? Pues de gira, pero yo no estaba de acuerdo, ni mi papá. O sea, estabas medio secuestrado. Entre comillas, porque... ¿Por qué le ve a tu mamá? ¿Sabes qué, Blue, no quiero que tengas problemas, me das a mi hijo. Total, me llevó y yo me escapé. ¿Cuántos años tenías en el grupo? En ese entonces tenía yo siete años y medio. Me escapé de la colonia Narvarte, Tají número 34. ¿En busca de mi papá? Me regresé a la casa, Necaxa 202, en la colonia industrial. ¿Está más cerca? No, pero tomé un taxi y que lo paguen en la casa. ¿Cómo de siete años? ¿Pero cómo un pinche chamaco de siete años hace la parada? Así es. Eso es lo más chistoso, pero sí, tomé la decisión. ¿Y te sabías la dirección, güey? Me sabía la dirección, el teléfono, todo, siempre, todo el tiempo. Ah, qué cabrón, güey. ¿Y cuando te escapaste? Ya, definitivamente te quedaron todo el año. Llegué a la casa, había maltrato infantil, me habían golpeado. Y dijo, mi papá, ¿sabes qué? Y se lo dijo, papá, a Iliana. Ahora, Iliana, si tú no quieres tener problemas, dejas al niño aquí. ¡Órale! Y desde ahí, toda mi vida estuve, todo lo que restó de mi vida, estuve con mi papá hasta que falleció. Fallece en mis brazos y después mi mamá. Oye, ¿qué pinche memoria tienes, güey? O sea, a los siete años, ¿acordarte de todos esos detalles? Y hay muchas cosas de lo que he platicado, de vivencias que tuve a esa edad. Me hicieron ser la persona que soy hoy en día. ¿Qué fue la diferencia para que tú te prepararas más? Ya después de tantos pinches años, güey. ¿Cómo le hiciste para prepararte? ¿Cuándo te diste cuenta que no era nada más suficiente entrenar luchas, sino hacer otras tantas cosas? Todo el tiempo mi papá me exigió la escuela. Estudié en una escuela que se llama la Academia Militar México, que estaba aquí en Tacubaya. La cerraron hace muchos años. Me pasé a la universidad. Sí, tuve una carrera universitaria, que fue exigencia de mi papá para poder yo luchar. ¿Qué estudiaste? Sistemas de computación. Lo bonito era que programabas en diferentes lenguajes, Cobo, Ford, Portland, Basic con S, Basic con C, Pascal. O sea, había muchos, muchos lenguajes. Era una carrera futurista. Sí, claro. Y pues ve ahora. ¿Estudiabas con máscara? No, en ese entonces nada. O sea, yo... Nadie sabía que tú... Pues ni yo sabía que iba a ser luchador en ese momento. Pero nadie sabía que era tu papá Blue Demon o sí sabías? Algunos. ¿Tu papá sí no se quitaba la máscara ni para... Mi papá llevaba una vida normal. Él llegaba a la casa sin máscara. ¿Neta? Se cuidaba. Todo el mundo... Era un secreto a voces que mi papá vivía ahí. Qué cagado. Y todo el mundo lo cuidaba. No es como ahora que llegan y toman la foto y ya estoy... No, todo el mundo era parte del secreto. Los vecinos eran compadres. Llevaba una muy bonita amistad con todos los vecinos. Todos se cuidaban. Todos protegían la identidad. Exactamente. Cuando mi papá fallece y cae a la jugada del metro potrero, que venía del gimnasio y se desvanece ahí, el señor de la paletería de enfrente es el que me va y me avisa a mí. Y yo salgo en un sentido contrario con la camioneta y me paro y me llevo a mi papá. O sea, cuando tu papá le estaba pasando eso, ¿no traía máscara? No. Cuando mi papá iba al gimnasio, sí ven metro. Mi papá sí ven metro a la Arena México y entrenaba y ya se arriesgaba la casa. Hoy en día se ha perdido eso. Yo siento que hay algunos que sí cuidan la identidad muy cabrón. Yo, de lo que a mí me pinche consta, obviamente tú, L.A. Park, máscara sagrada. O sea, esos güeyes, en su puta vida los vas a ver sin máscara. Pues si tienes una vida con una máscara, que mucha de la cultura, de la lucha libre, se basa en la incógnita. Pero hay muchos que les van de madres, ¿no? Sí, exactamente. Y obviamente hay personas que la han perdido en una lucha, en una empresa, y después se la ponen en otra, o en otro país. Exactamente. O se cambian el nombre y ya salen con otra máscara. Bueno, eso sí, que salgan con otra máscara, pero tienen que pasar cinco años. Cuando tú pides la máscara, te puedes enmascarar después de cinco años. Ah, no me la sabía. Con otra máscara. Con otro nombre, exactamente. Y con otra máscara y otro nombre. Sí, pero hay quienes siguen usando la misma máscara. Es respetable su decisión. Ay, ¿y por qué? Dime lo que me estás diciendo del Dr. Wagner, que te la pela y que es un pendejo, que ¿para qué se la pone otra vez? Pues ya dijiste tú. Le pide a Wagner que se lo lleven. ¡El block directo a la cabeza! Oye, a ver, y también tus modelos de máscara, o sea, eso también te iba a comentar. No es exactamente con la misma que has empezado, tiene unas pequeñas variantes. Obviamente, pues tú respetas más la parte de la tradición. Ah, los que sacan cualquier cantidad de modelos y de colores. Eso no salgaba antes. Exactamente. Antes era un color y te quedabas con ese color. Fíjate que antes tenías tu identidad, ya tenías una identidad con un color. Hoy ya los chavos le mezclan uno u otro. Hacen un montón de cambios y a veces les funciona y a veces se les pierde su identidad. Al Dr. Wagner le funcionó mucho porque sacaba diferentes colores y la gente lo esperaba a ver qué máscara o qué equipo iba a sacar. Y muchos ya como que pierden la identidad, ya no se ve igual. El Rey Misterio no va a estar hablando porque está Chaparrito y el de amigo. No, no, no es mi compadre, cómo no. Rey Misterio es uno de los que revolucionó ese pedo, ¿no? Sí, él empezó a sacar muchos diseños de máscara. Empezó que le ponía el del hombre araña y empezó a sacar distintos. Y pues qué padre porque a él le funcionaba ahí, ¿no? Era camaleónico. Tu papá sí te jala las patas en la noche si haces esa pendejada. No, fíjate, yo en alguna ocasión, yo en una lucha, sufrí una quemadura con Halloween. Y entonces tenía yo que seguir trabajando y me habían puesto injertos. Y sí, la que le dijeron que era parte del show, que ni te habías quemado. Y sacamos un diseño que mucha gente le puso Demon 2000 y nada tenía que ver. ¿Y esa máscara dónde está ahorita? La tengo ahorita justamente la Galería Blue Demon. ¿Ya tienes una cervecería? No, no es cervecería, es de arte. ¡Ah, chingada! La Galería Blue Demon Junior se ubica en Emilio Donde 7, Colonia Centro, en la Alcaldía. ¡Arte Blue Demon artístico ahora resulta! Pues para que veas. ¿Qué tipo de arte hay? ¿Está la Mona Lisa? Pintura. Ah, está la Mona Lisa. Pintura, está bien lisa. La Mona. ¿Y hay máscaras también? Hay máscaras, hay playeras. Tenemos los souvenirs de Blue Demon y aparte hay un mega mural de 4 metros. Te puedes tomar la foto y pues ahora sí que puedes observar pinturas. Pero eso es nuevo, güey, yo no lo había escuchado. Estamos inaugurándolo justamente. ¿Vamos ahorita? Vamos ahorita. No es hora, pero nos abren a huevo. Vamos, está abierto. ¡A huevo, chingada! Para el escorpión, está abierto. Vamos para allá. Oye, entonces de plan nunca vas a perder la máscara porque quedaste deforme después de la quemadura, ¿no? No, quedé más guapo. Me hicieron cirugía plástica. Hasta ojo verde me dejaron. No, ¿dónde te quemaste? Toda la cara, el ojo derecho cerraba y podía ver porque no tenía párpado. ¡No mames! La nariz por la parte y la boca. ¡Órale! El pecho y este brazo. O sea, fue, haz de cuenta que se echó gasolina en la boca, prendió el encendedor y me la escupió. ¡No mames! Entonces me quedé prendido. ¿Y ya sabías tú que iba a hacer eso? No, pues ahora sí que... ¿Le pasó la mano? Me quemó yo así de, 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 de mala leche. ¡No mames! ¡Qué cabrón, güey! Yo siempre he dicho, aparte independiente de que seamos en un espectáculo, sí hay una verdad que, pues no, somos circo romano. El luchador contrario, con su trabajo mantiene a su familia. ¡Claro! Podría, si él no se rinde, pues se va a racionar, pero también tenemos la regla no escrita. Son llaves incluso mortales, entonces no hay que exceder lo que se debe de hacer. Exactamente, o sea, una cosa es hacer una pinche llavecita, pero sí estás viendo que le puedes tronar, güey, ¿no? Yo te voy a platicar, en una ocasión vino Lufes y Carl Goch a México y estaban entrenando, yo, si no me equivoco, el señor Felipe Hamli con él, y le agarró un 4 al tobillo y le dijo, apriétalo. Y Felipe lo apretaba, y lo apretaba, y lo apretaba más, y le saca el tobillo. ¡Madre! Y dice, ya ves, te gané, porque no me rendí. ¡Ah, la verdad! Entonces, imagínate la clase tan fuerte que te dan, ¿no? Tú haciéndole algo a alguien, ¿qué es lo más extremo que le has provocado? Que dijeras así de, no mames, güey, te hubieras rendido, pendejo. Se han conmocionado. Se han desmayado. A mí, yo cuando empecé a luchar, mi papá me rompió la nariz, y me dijo, ¿quieres seguir luchando? Sí, adelante. Se lo cico, te dijo. Y me zafó el hombro derecho, y me dijo, ¿todavía quieres luchar? Y le dijo, sí. Entonces, ya cuando él vio que mi intención sí era luchar, pese a lo que él me hiciera. Yo creo que hasta te lo hizo a propósito, ¿no? No, de hecho fue a propósito. Como los papás de antes, así aprendí yo. Te metabas en la alberca, así aprendí yo a nadar. Casi, casi, casi así fue. Y afortunadamente, pues, así como dicen, le salió cola porque me gustó mucho la lucha libre. Y a ti, lo más cabrón que te ha pasado es eso de... Bueno, no, tuve una fractura en la quinta lumbar. ¿Quieren repetir la historia del guitarraso? ¡El guitarraso! ¡El guitarraso! Provocó ocho meses estar en una silla de ruedas. O sea, a punto de quedarte paralítico. Así es. Ocho meses en silla de ruedas. Tuve hiperfección cervical. Y bueno, pues digo, son muchas las lesiones. Las rodillas, los tobillos, el cuello. Porque ya hay una limitante en el cuello. Ya no es lo mismo como antes de que, pues, golpeabas completito. Claro. Hay limitantes. Las facturas que te va cobrando la lucha libre. Pero no mames, ¿hasta qué edad? O sea, ya tienes 89 años. Ya, cabrón. ¿Hasta qué edad? ¿Te vas a seguir rompiendo tu madre? Yo ya dije... O sea, yo veo a ti, le veo al pinche Blue Panther. Aquí va el rayo, que así... O sea, no mames, si siguen agarrando chingadasos. Yo empecé a los 19 años. Y yo creo que tres años más y ya estoy fuera. Precisamente el poner las galerías, el poner los negocios que estoy poniendo justamente es para... El día que me retire, estar tranquilo. Claro, porque les pasa también a muchos luchadores que, pues, terminan económicamente mal y físicamente de la verga. Son malas administraciones. Así como lo hay en el deporte, lo hay en la artisteada y lo hay en los toros y en muchos lugares. Yo creo que a veces creen que uno es eterno y que esto va a continuar toda la vida. Y no es cierto. Y se confían y despilfarran. Los vicios en general suceden en cualquier rubro. En el deporte también es una excepción. Y en la lucha, siento, está menos cuidado ese pedo. O sea, en el fútbol les hacen antidoping. Y, uy, cuidado que un cabrón salga mal. Pero en ustedes, desde hace un chingo de tiempo, pues, hay muchas historias así. Desde los güeyes que van a ponerse mamados hasta los güeyes que terminan en vicios y destruyéndose. Quiero decirte que los esteroides, como es un deporte profesional, de cierta forma son permitidos por imagen, por lo que tú quieras. A cierta edad también hay que usarlos. Ya cuando no tienes un nivel de testosterona adecuado, los tienes que usar. Es como un suplemento alimenticio. Es una terapia de reemplazo que le llaman. La terapia, la famosa terapia de reemplazo, que realmente muchos de los compañeros desconocen. Les da miedo. ¿Es legal eso? El esteroide. ¿El esteroide? ¿Hay esteroides legales? Pues, es que no es que sean legales. Es que es un deporte profesional que no está regulado en el esteroide. Lo amateur está regulado. Y hay muchas comisiones que sí llegas y al azar te toca el antidoping. ¿Ah, sí? Y si sales mal, no luchas. O luchas ese día, pero estás suspendido seis meses. Es que, güey, o sea, yo he escuchado historias. Desde los güeyes que por diversión se meten madres para prenderse más. Hasta los güeyes que necesitan aminorar el pinche dolor, güey. El dolor. Para aguantar más los putazos. Porque además llevan luchando toda la puta semana diaria. ¡Mames! Y entonces se meten a una madre que no está regulada. O sea, no es ilegal porque no está prohibida. Porque no las hacen revisiones. Y eso trae por consecuencia, según yo, que ya cuando tienes cierta edad, pues estás hecho un pinche trapo, güey. ¿Te acuerdas cuando Hull Hogan se hizo el boom? Ajá. Pues Hull Hogan fue el que, de cierta manera, destapó el uso de esteroides en los Estados Unidos. Ajá. Ahora sí que le dieron las gracias de la empresa americana donde trabajaba. Y como si ya no se matiera madre, ¿no? Todos están bien pinches boludos. Entonces yo creo que, pues desde ahí. Y te digo, es una imagen que ellos dan. Y bueno, cada quien, su templo, o sea, su cuerpo, lo manejan como quieren. Porque es una etapa profesional. Ya no estás regulado como un amateur. Ajá. Ya lo haces para ganar dinero. Entonces si tú te vas a vender físicamente como imagen también, pues yo creo que es válido. Los fisiculturistas, todos los que se meten en este tipo de productos, se secan. O sea, no pueden llevar el ritmo de la lucha libre. Porque el luchador mal come, mal duerme y mal viaja. Claro. Y un pinche, güey, así mamado, tiene que estar tragando proteína. Descansando, durmiendo. Sí. Y yo he visto, ¿te acuerdas de Gronda? Claro. Es un mostrote, es amigo mío. Hace un chingo. Bueno, yo no. Alex Montiel. Ahí nos vimos la primera vez. Ahí te viste con Alex Montiel la primera vez. En un pinche cementerio, güey. Así es. En el primer programa que hicimos en Planeta 3. Cuando rompimos una lápida. Cuando rompimos una lápida. Yo pues le hablaba a Blue Devil ni a Gronda y se pusieron a romperse su madre en un cementerio de de veras, la verdad. Tú aventaste a Gronda, ¿no? Y Gronda calla en una pinche lápida. Y se abrió. Y guau. ¿Qué hora qué hacemos? Corte. Los huesos de Gronda. Se fueron carcomiendo por tanto peso, exceso de trabajo. También le pasó a Randy Coleman. Y Gronda se rompió la pierna. En dos, güey. Exactamente. Nada más por soportar tu mínimo peso. Pues un pinche masa muscular. Pero seguramente el pinche hueso ya estaba medio débil y valió madre. Yo tuve una etapa de fisiculturista. En la cual sí estaba súper cortado y tenía muy marcados los músculos. Pero me costó mucho tiempo mantenerme. Ahora sí que fue un suplicio durar tres años así. Porque mantenerme así ya era muy costoso. Porque aparte te viene el rebote. Si descuidas tantito el gimnasio. No tanto el rebote, sino que por los viajes y todo, tenías que seguir consumiendo calorías. Y de repente ya te daba la pálida. Y horrible. Entonces sí, sí. Hay fotos mías donde cuando gano el campeonato de la NWA, estoy súper cortadísimo. Oye, ¿qué está pasando con la pinche lucha libre mexicana o los luchadores mexicanos en el extranjero? Porque en algún momento estaba como muy competido y la lucha libre gringa en específico y los luchadores mexicanos ya se han convertido como en una mezcolanza de estilos y muchos, obviamente, muchos luchadores mexicanos han ido para allá porque obvio necesitan llenar ese mercado y quieren vender tickets. A ti mismo te ha pasado, te han llevado para allá para que venda tickets y la pinche banda recuerde sus pinches inicios y vea a sus ídolos también allá en la cuadrilla. Pero, ¿qué opinas sobre esta globalización, llamémosla, de la lucha libre? La globalización le inicia mil máscaras. Todo lo que hizo en NASA. Todo lo que hizo allá en Estados Unidos. O sea, él se presenta en Japón, en Estados Unidos, y son ídolos. Muy cabrón, güey. No se imagina la gente. O sea, lo ubican más que a cualquiera, ¿no? Es que hace 40 años yo hice un debut como primer enmascarado y único en Nueva York, en el Madison Square Garden. Yo creo que es todavía mucho más en Estados Unidos y en el extranjero que aquí mismo en México. Sí, totalmente. Muchos han pasado, muchos han quedado. Yo tuve la fortuna de llegar a la NWA, ganar el campeonato y empezarme a codear con muchos de todos ellos. Y sí hay discriminación, pero también hay mucha gente que... ¿Discriminación de parte de quién? De parte del americano hacia el mexicano. ¿De cuál americano? ¿De la audiencia, del empresario, del luchador? No, de los empresarios. Empresarios y luchadores. Porque se sienten competidos. Se sienten, exactamente. Porque además la gente les grita cabrón. Y lo bonito de esto es de que es un deporte que nos lo robamos de Estados Unidos, lo mejoramos y ahora... O sea, ¿inició en Estados Unidos? Esto viene de Europa. La lucha grecorromana. Viene de Europa. Y después la ponen local en Estados Unidos. Y luego la traen a México, porque no había lucha en México, la traen de Estados Unidos. Esa lucha grecorromana que evolucionó a la lucha profesional. Ya cuando llega, ya empiezan a ser los luchadores mexicanos. Toma la lucha libre americana, la transforma con un estilo propio y ahora la exporta. Fénix, Penta Cero Miedo, Rey Misterio. En su momento Alberto del Río. Bueno, Rey Misterio, acuérdate que es americano, pero se hizo en México. Eddie Guerrero siendo americano, se hizo con la lucha mexicana. Claro. ¿Es cierto que todo el mundo es de la peli y por eso puede luchar en todas las empresas? No, nada más sencillamente soy independiente. ¡Es la exclusiva! Soy sencillamente independiente. No es la maldiza que chiste a su madre todos los días pelear donde se le pegue la gana. Un pinche mercenario básicamente en Blue Demon lo acepta aquí en la exclusiva. Luchas donde sea, güey. Vamos a donde nos paguen, a donde nos quieran y a donde nos traten bien. Cuando las empresas dejen sus egos a un lado, hay chavos que tienen 6, 7 años con un nombre y les dan una oportunidad y la manera de tenerlos y retenerlos es, te voy a ayudar, pero te vas a poner este nombre. Y entonces los 7 años que ya hicieron de carrera los tiran y ese nombre se olvida. Los místicos, ¿qué pedo? Y los empiezan a proyectar con otros nombres. Yo creo que, como alguna vez lo platiqué, el ego es tan fuerte que los que iniciaron esto de ego, señor Alonso y el señor Peña, ya se murieron y sigue el problema. ¿Por qué seguir con la tradición? Exactamente. Pues se tiene que conservar lo chingón, pero corregir lo que no está tan chido, ¿no? Yo creo que el día que esos egos se extingan definitivamente, vamos a poder hacer lo que hacíamos antes. Consejo mezclado con el toreo, arena fulana mezclada con la otra, en este caso triple A con el consejo o independientes. Y creo que han metido independencia a la área de México y llenan. Ya que cada quien haga con su culo un papalote, ¿no? Como tú digas. Blue Demon Junior Gallery. ¡Qué huevole! Oye, no me van a llevar la patrulla, digo, la pinche de curua. No, no, para nada. Aquí es territorio Blue Demon. ¿Qué huevo? ¿Nos bajamos a ver? ¡Vamos! ¡A huevole! Blue Demon Junior Gallery y para los que no sepan, galería Blue Demon Junior. Para los que no sepan inglés. ¡Oh, no mames! ¿Contratas así? ¿Luchadores retirados todos culeros? ¡No mames! ¿Desde cuándo trabaja contigo el hijo del fantasma? Casi, casi. Bueno, pues aquí tenemos el famoso mural. ¡Mala chica! ¡Velo! Ahora sí que... Luego, porque aquí sale uno de tus acérrimos rivales. No, este es nieto del santo, es Axel. ¡No mames! ¡Se va encabronar el hijo del santo! ¡Sorry! Luego, a ver, ¿qué pedo con la cantidad de máscara? O sea, lo que es una constante es el artifaz, ¿no? Mira, la constante es el artifaz, te platico. La primer máscara que usó mi papá era un azul marino casi tirándola negro. Ajá. No había telas en ese entonces. Claro. Entonces, era una tela color morada. Además de que era en blanco y negro la tela, ¿no? Aparte, aparte, aparte de esos apartes. Sí. Le ponían cloro y luego la pintaban de azul. ¡Cachín! Entonces, con el tiempo se iba haciendo otra vez este color vino. Entonces, la primer tela era oscura. Después, con el tiempo, empezaron a sacar las brillosas. Y mi papá terminó usando ese tipo de color. El azul rey. Claro. Pero son los colores y los materiales de todas las máscaras que tienen. ¿Cuánto cuesta una máscara? Digo, de repente cuesta trabajo decir, porque ya el valor se lo da quien lo da. Pero una máscara usada, ¿por ti? Una máscara usada, pues, se va arriba de $1,500 dólares. ¡Órale! Obviamente, con un certificado de autenticidad. Que se vea la lucha con la que la usaste. La lucha lleva un código de barras, un holograma y un certificado de tamaño carta que se está entregando ahora. Papel de seguridad para que tengan avalado también su inversión. Y una, o sea, de calidad chingona, pero que sea nuevecita, que no hayas usado. Tiene un valor menor, pero sigue siendo alto el precio. Está por ahí de $1,000 dólares. Ahí está. No estén chingando, pendejos. Yo le doy $2,500 y se emputan. Tenemos las máscaras oficiales, que son las réplicas de las máscaras originales. Si te fijas, esta es una máscara oficial, es una réplica. Esto no es piel, es un vinil. Pero lo padre de todo esto es que tenemos los candados de seguridad de la marca. ¡A huevo! Que es la etiqueta. El cintillo. Claro. Y bueno, tenemos uno más que tiene que estar aquí todo, ¿no? Ahí está. Y así se dan cuenta que no están miratados. Exactamente. Yo las meo y ya las vuelo ya. Ya tú ya dices, esa es tuya. ¡A huevo! Ok. Te voy a mandar unas dos mías a ver si las reconoces. Para que sepas, para la otra. Escoge. Las tazas. Lleve la taza para el niño, para la niña. ¿Y estas quieres camisetas de fútbol o qué pedo? Esta, bueno, quiero que sepas que hace poquito hicimos un equipo de fútbol. Pero esta es por el centenario de los 100 años de mi papá. Ah, de chingón. Ahí está, mira. ¿Se ha de armar la cascara aquí? ¿Te da miedo? No, vámonos. Vámonos. ¿Qué, americano o soccer? ¿Qué quieres? Este, lo que quieras, güey. Donde no se te rompa las uñas. Donde no te me arrugues. Pues mira, tenemos el mezcal también. Acá el mezcal. Este es el espadín. Ajá. Y este es el tobalá. Esta botella es la conmemorativa. Y esta es la normal. Mira. Me huevo, ahí está la cinta. Ah, para mí es máscara chiquita. Todo. Y esa es la máscara. Ah, la de Blue Demon 2000. Esa es la que le hice en Blue Demon 2000. ¿Por qué le pusieron esa, mamá? Pues no sé, así la bautizaron. Yo me sigue llamando Blue Demon Junior y así la bautizaron. Ay, no estragas, güey. Te paraste toda la cara para que luchara otro pendejo. No, era yo. Esto es una artesanía. Son piezas únicas. Está hecho por una artesana que es restauradora de pintura. Amiga Belma. Y pues mira, aquí está. Aquí meten. Tenemos nuestra joyería hecha por Delia González. Tenemos, de verdad, todos los muñecos. ¿De todo? ¿El cinturón qué pedo? Es de... Es un cinturón que trajeron aquí. Pero bueno, ese no es original. Es de para los niños. Pero tenemos muñecos custom. Tenemos playeras de brillantástica con pedrería, con glitter. Y bueno, pues ahora sí tenemos una variedad de muchos productos. Te voy a dar una calcomanía para que se la pongas a tu vegetatorio ese que traes ahí. Ah, también, Tolteca. Aquí veas, mira. Es para que se la pongas a tu... Qué chingón. A tu... A mi celular. A mi celular. A mi celular que traes. Todos mis compañeros, los que sean, vengan, dejen sus máscaras. Y que la gente venga a esta tienda con toda la confianza de que se está llevando un producto original u oficial. Eso chingaba, ahí está. Pues qué bonito te quedó tu pinche changarrito, ¿eh? Pues queremos esto replicarlo en varias partes de la república. Y ya tenemos una propuesta también para Los Ángeles. Así que vamos a empezar a hacer esto un poquito más, más, más grande. Chingón, güey. Ay, pinche Blue Demon, güey. Ha sido un pinche honor para ti. A ver este video con el escorpión. Qué chingón, güey, que sigas dando de chingadasos. Qué chingón que sigas poniendo el ejemplo para todas las generaciones actuales y las que vienen. Y pues qué chido tenerte en el escorpión al volante. Y que sigamos teniendo en los pinches rings del mundo. Y pues ahora sí que bienvenido, aquí tienes tu casa. Ya sabes, Blue Demon es tu amigo, amigo de todos ustedes. Y pues vengan a visitar la galería. Chingón. Oye, ¿y cuándo vas a ser amigo del Hijo del Santo? ¿Quién se sabe? Pues tu acérrimo rival. Cuando él quiera. Yo estoy aquí esperando. Yo no tengo ni debo nada. Estoy muy en paz. Ah, o sea, dice que te tiene miedo. En exclusiva, Blue Demon dice que el Hijo del Santo le da que mira, que se le abre para luchar contra él. Ya lo dijiste tú. Ya te he dicho. Ay, cabrón, espérame, me estoy distrayendo. Acá, acá, acá. ¡Peluche! 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 ¡Vámonos a la chingada! ¡Peluche! ¡Peluche! ¡Gracias!